¡Gracias! Y hoy les hablaré acerca del caicay. Caicay es un juego de hilo que consiste en armar figuras que relatan historias verídicas en nuestra tradición oral. Es una forma de relatar sucesos importantes, actividades, entre muchas otras cosas que son parte de la cultura de la pandemia. Tiene distintos significados, nos puede hablar del sol, de la tierra, de cómo sembraban, de cómo construían grandes embarcaciones, nos enseñan lugares de la isla, en general el caicay nos habla de todo. Antiguamente el hilo lo sacaban de una fibra llamada majute, también lo podían sacar de un árbol llamado jaujau o de largos cabellos de las mujeres. Ahora les relataré a través de un caicay la historia de un hijo, Ojo Beji Iti, que lloraba por su padre, Ojo Beji Nui, que fue capturado por dos espíritus, Kabaharo y Kabatuba, que fue llevado a una caverna en el sector de Boite. Ojo Beji Iti Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco más de nuestra cultura alapanor, maururu y orana. KIA 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 TARIRAU KUMARA ITE UE 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 KAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAP